Pase al centro de la pista Hasta el falso mayo Señor mayor, vamos Pase, pide, pase Eso, pase, sube de frente de la pista Bailando, bailando Eso, suéltalo Si, a la de mí, a la de Alta, alcina Alta, alcina A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Échale, échale A ver, quién agarra, quién agarra Eso, a ver Un aplauso Un aplauso Qué bonito, favorito Eso, así se ve A ver, a ver A ver, a ver Cuatro, cuatro, tres Uno Dos ¡Tres! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Guardelo, guardelo! ¡Guardelo, guardelo! ¡Guardelo! A ver, señor ¡Suéltalo! ¡Acá no! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! Tranquilos, tranquilos ¡Bien, campe millennials ¡Bien, campeInstagram! ¡Bien, campe線, campeоз! ¡Bien, campeón! ¡Bien, campeón! ¡Vame, campeón! ¡Bien, campeón! Vamos a ver, no nos queda, parís. Ya, está parís, parís, pero andan en espacio. Basti, está. Salta, pasame. A ver. ¿Sí?